¿Qué pasa con Kurdistán? Esta ciudad es muy importante no solo para los kurdos, para los árabes, para Turquía, porque es un punto de frontera de Turquía y Kurdistán de Rojava. Por eso es muy importante para nosotros y por supuesto para ellos también, porque Turquía, todo lo que necesita, Daesh, encima del ojo de todo el mundo, le da las armas, las químicas, las ropas, lo que necesitan. Y este grupo, no hay manera de hablar con este grupo, este grupo solo sabe matar a las gentes, solo sabe matar niños, robar mujeres, venderlos. Como mil años antes, como dos mil años antes y de encima del ojo de todo el mundo atacaron una ciudad kurdo de Kurdistán de Irak que se llama Shingal. Y nos mataron muchísimo niños de nosotros, nos vendieron mujeres, más de dos mil, quinientos mujeres de nosotros están en sus manos y negocian con estas mujeres, lo venden en ciudades árabes de Siria, de Irak. Pero lo que no esperaban ni Turquía, ni Islámicos Radical, ni algunos países que estaban apoyando a estos grupos, había resistencia en Kobani. Hace más de 40 días que nuestros guerreros en Kobani, solo con una arma pequeña resistencia, porque contra todas las armas fuertes que tienen estos grupos, porque nosotros lo que queremos es libertad, nada más, ni matar a otra gente, ni matar a otros, por ejemplo, los turcos, los árabes. Por eso podemos resistenciar y resistencia, ahí solo tenemos una palabra, morir o libertad, morir o victoria. De Kurdistán hace muchos años ya que tenemos guerra, antes, por ejemplo, más de 30 años antes en Kurdistán de Irán, también había esta guerra contra el gobierno islámico radical en Irán, que en una ciudad de nosotros 24 días había resistencia, pero como ahora, todos los países no sabían y los cerraban los ojos. Mucha gente murió, tenemos muchísimos mártires que ya ahora, ya el gobierno de Irán ha matado todo, por ejemplo, Jomeini ha dicho que no quita sus zapatos hasta que quiero río de sangre de Kurdistán. Así nosotros luchamos, así, solo nos matan, no hay manera de hablar, no podemos estudiar de nuestro idioma, no tenemos ninguna libertad. Esperaban que Kobani hacía resistencia a una ciudad contra estos grupos islámicos, contra estos grupos terroristas, ahora no pueden cerrar sus ojos. Es que ahora América tiene que ayudar a los kurdos, porque América siempre tiene que dar una imagen limpia de su país, no quiere dar una imagen de verdad que tiene. Entonces, ahora, bueno, apoyan un poco a los kurdos, pero de atrás apoyan a estos grupos islámicos. ¿Cómo? Como que vean que Turquía, como apoya a ellos y no dicen nada en Turquía. Y lo que queremos nosotros, estos países viven mucha gente, viven kurdos, viven turcos, viven árabes, viven otros idiomas, muchísima gente que todos tienen su derecho, todos tienen que tener libertad, necesitan su libertad, y ojalá que un día todos apoyan de nosotros, de los kurdos, que tenemos, ahora tenemos un programa, una idea que viene de Abdullah Ocalá, nuestro líder en cárcel de Turquía, que es un sistema con federalismo democrático y que pueden, con este sistema seguro que pueden, toda gente de estos países, pueden vivir tranquila. Y esperamos que los países, las mayorías de política piensan de esta idea y piensan de nosotros, porque nosotros nunca nos dejamos luchar, nunca, ni contra islámico radical, ni un gobierno que nos ataca, ni nadie. Lo que queremos es libertad y conseguimos y le damos lo que necesita, sangre. Nos hablan, hablamos, nos matan, defendemos. Y esto es que los kurdos quieren, que viven paz, toda gente que está en estos países. Mujeres de Kurdistán, lo que es que siempre, de las cuatro partes de Kurdistán, siempre las mujeres estaban apoyando, estaban luchando para su derecho. Mujeres kurdos tienen que luchar por dos derechos, uno como que son mujeres, y uno como que son mujeres kurdos, y para su tierra y para su mismo. Pero, lo que vienen mujeres de Kobani, ahora lo que vean todo, mujeres de Kobani, lo que tienen niños, lo que no tienen niños. Lo que están casados, lo que no son casados. Lo que son mayores, lo que son jóvenes. Están luchando, están, solo dicen o morir o libertad. Y estas mujeres, es mucho para estos países asiáticos, porque de países asiáticos siempre mujeres estaban atrás. Siempre mujeres, solo, bueno, cuando tú atacas un país, cuando tú coges las mujeres y mandas en casa, que solo, que no viene, que no entra en política, que no entra de los problemas que su país tiene, tú puedes coger este país muy fácil y muy rápido. Pero mujeres kurdos, ahora, están adelante de todo esto. Están adelante de los partidos. Están adelante de todos estos países y luchan. Y esto es que nuestra guerra está adelante. Estamos mucho más adelante que todo partido, que todo gobierno que está en estos países, porque las mujeres como madre, como hermana, como una mujer que le da vida a las personas, puede hacer todo, puede luchar, puede dar a paz a gente con libertad de la cabeza. Mujeres kurdos no están libres solo físicamente. Mujeres kurdos están libres del pensamiento, están libres de la cabeza y quieren que ya vive gente de estos países paz. Y por eso mujeres kurdos están adelante de todo.